7 alimentos tóxicos para tu perro 1. Azúcar, chocolate y dulces El chocolate es quizá el alimento prohibido más conocido, pero ¿sabes por qué no puede tomarlo tu amigo Firulais? Esta delicia contiene cantidades considerables de teobromina, un componente que nuestra mascota no puede metabolizar correctamente y que si llega a acumularse en su organismo puede provocarle una intoxicación, problemas de circulación, alteraciones de su sistema nervioso o daños renales. Y no pienses que en cantidades pequeñas no pasa nada. Aunque no todos los chocolates son igual de peligrosos, algunos más, otros menos, eso de por un poquitititito no va a pasarle nada no nos sirve. Además de que la cantidad depende de cada animal y también de su tamaño, una pequeña porción puede ser suficiente para una diarrea. En cuanto al azúcar es totalmente desaconsejable que nuestro perro lo ingiera. Piensa que de por sí el azúcar de caña no es precisamente bueno para las personas. Y ahora ten en cuenta que Firulais no cuenta con una regulación tan eficiente de glucosa como la nuestra, así que no debe comer nada que esté elaborado a base de este ingrediente como por ejemplo la mermelada o un pequeño caramelo. Y sí, el chocolate suele tener como compañero al azúcar, así que nada de nada. Para un perro el consumo de azúcar puede derivar en enfermedades bastante graves y estas enfermedades pueden costarle la vida. Así que ya sabes. 2. Leche. La leche tiene su propio azúcar, la lactosa. Cuando los cachorros son pequeños y se alimentan de la leche de su madre, producen una enzima que se llama lactasa, gracias a la cual son capaces de sintetizar la lactosa. El problema está en que a medida que el cachorro crece y pasa a ser un perro adulto, va disminuyendo la producción de esta enzima que ya no necesita. Su sistema digestivo se adapta a la alimentación de un perro adulto donde la leche ya no es necesaria. Aunque no todos los perros terminan siendo intolerantes a la lactosa, especialmente si han seguido tomando leche después del destete, es algo muy a tener en cuenta ya que nuestro perro podría no tolerar la leche, lo que provocaría problemas tales como vómitos, gases, dolor abdominal, diarreas, inflamación... Así que es mejor no probar suerte. Eso sí, con los yogures o el queso que son alimentos donde la leche está fermentada, no tendremos este tipo de problemas. Si vamos a darle yogures, estos deben ser naturales y sin azúcar. Y en el caso del queso, con la menor cantidad de grasa posible. 3. Aguacate. Esta maravilla es mejor que no la compartas con tu mascota, especialmente si es un perro, un gato, un caballo o hasta una gallina. Aunque a nosotros no nos causa ningún daño, tiene un componente, persina, que es nativa para estas mascotas y peligrosa en grandes cantidades, además de que su hueso es fácil de ingerir y también muy difícil de expulsar, por lo que este alimento es doblemente peligroso y se va de cabeza a la lista negra. Siempre que vayamos a darle una fruta a nuestra mascota, eliminaremos el hueso y en el caso de peras o manzanas, las semillas. 4. Uvas. Otro alimento tóxico. En este caso, la toxina de las uvas produce en el pobre Firulais problemas renales muy serios que pueden terminar causándole la muerte. Y si encima se trata de uvas pasos, el riesgo de intoxicación se vuelve aún mayor, así que nada de uvas. 5. Café y alcohol. Quizá te parezca lógico que un perro no puede tomarse contigo un café o una jarra de cerveza, pero lamento informarte de que no todo el mundo piensa de la misma manera. En cuanto al café, la cafeína puede provocarle taquicardia, nerviosismo o hiperactividad. Y si encima es un café con leche, suma los peligros de la leche a la lista. Con respecto al alcohol, su consumo en perros es más perjudicial aún que en los humanos y una cantidad que puede resultar bastante inofensiva en una persona puede provocarle un coma etílico y causarle la muerte a tu compañero. E incluso sin llegar tan lejos, este tóxico puede causar daños en el hígado, fallo renal y daños neurológicos, entre otras cosas. Como dije con el aguacate, hay cosas que es mejor no compartir. 6. Nueces y cacahuetes. Estos dos son peligrosos porque causan problemas digestivos e incluso pueden llegar a provocar una pancreatitis muy dolorosa, vómitos y diarrea. Algunos frutos secos pueden ser muy peligrosos para nuestro perro y muchos además están recubiertos de sal, azúcar o chocolate. Así que si vamos a darle uno, el que sea, primero debemos asegurarnos de que no lleve nada más e informarnos sobre si puede comer ese fruto seco en particular y por supuesto retirar la cascara primero. Pero puesto que no necesitan este tipo de alimentos en absoluto, es mejor darle un premio para perros o un alimento que sepamos seguro que pueden comer antes que un fruto seco, ¿no? 7. Patatas. Llegando al final del vídeo tenemos a nuestra amiga la patata y es que cruda contiene una sustancia que puede provocarle a cirulais desde una gastroenteritis hasta una insuficiencia renal grave, por lo que la patata cruda jamás será una opción, pero si la hemos cocinado antes no tendremos este problema y de vez en cuando nuestro perro podrá disfrutar de un poco de patata con nosotros. Eso sí, es muy aconsejable que si estamos hablando especialmente de patatas fritas, separemos las que va a comerse el peludito antes de echarles la sal y sí, evitaremos las patatas fritas de bolsa por su alto contenido en sal. Espero no ganarme el odio de las marcas de patatas fritas. Esto es todo por hoy, y sí, hay más alimentos tóxicos, así que si quieres que haga una segunda parte déjamelo en los comentarios o puedes sugerirme cualquier otro vídeo. ¡Adiós!